Hola, la revista Rayo de Luz queremos invitarte a leer y a meditar con nosotros durante toda la Semana Santa a partir de las 7 de la mañana. Iniciamos este Domingo de Ramos publicando toda la liturgia en nuestras redes sociales, así que permanece en contacto con nosotros porque estaremos leyendo y orando juntos. ¡Gracias!